Estamos organizando una jornada de ajedrez abierta para la enseñanza del ajedrez. La escuela número 149 hace 6 años que desarrolla un proyecto de ajedrez. En este caso, la que lo lleva a cabo es la profesora Efrela Guedes, quien también se postuló para un programa del MEC llamado Ajedrez para la Convivencia y salió seleccionada para participar dentro de ese programa. En ese programa lo que fomenta es la enseñanza del ajedrez a nivel comunitario a todas las personas de la comunidad, del barrio, de la escuela, como un juego no violento, que no usa la violencia y que está fuera de la violencia de él. Por ese motivo es que estamos organizando con la Profi Comisión de Fomento una jornada de ajedrez en el Centro de Barrio número 1 el 11 de junio, que es abierta a todo público. No necesitas tener conocimiento de ajedrez ni saber nada, absolutamente. Es más, es una jornada de enseñanza del ajedrez a todo público, de 0 a 99. Hay muchas organizaciones y instituciones que nos dijeron que iban a estar presentes. La Comisión Directiva del Centro de Barrio, que gentilmente nos cedió el espacio. El Jardín 750, el Liceo Número 2, también el Liceo Número 1, que nos prestó piezas gigantes de ajedrez, y destacar también la colaboración de la Unidad 26 del INR con las personas privadas de libertad, que nos regalaron un ajedrez gigante para la jornada. Maestro, ¿las personas, de todas formas, tienen que llevar su tablero de ajedrez, o con lo que ya cuentan ustedes, ya es suficiente para tratar de participar en las instancias de formación? La metodología que se va a usar son talleres. Va a haber ajedrez gigantes en el piso y ajedrez de mesa. Pero también la profe, Fiorella Guedes, tiene un proyecto de ajedrez y hologramas. Es proyectar la pieza en el espacio y ver el movimiento de la pieza que hace dentro de un tablero, de manera que pueda organizarse el pensamiento por parte del niño de una manera creativa, y que sepas qué movimiento va a hacer y qué movimientos no puede hacer. Esa sería la parte de la innovación. Si las personas quieren llevar su tablero de ajedrez, lo pueden hacer. La escuela cuenta, no con muchos, pero vamos a llevar. Porque está lindo que, primero, que los niños enseñan eso a la comunidad. Cuarto, quinto y sexto, enseña eso a la comunidad. Si bien se desarrolla de nivel 4 a sexto, porque los de 4 también hacen ajedrez en la escuela. Entonces, que vayan, que asistan con sus materiales, si quieren, con sus tableros, y que se les va a enseñar en esa oportunidad a jugar ajedrez. ¿Será esta única instancia o próximamente se van a verificar más jornadas de formación o piensan realizar torneos? Nosotros a nivel escolar ya realizamos torneos, pero solamente a nivel escolar. Sabemos de instituciones locales que hacen, tienen programas de ajedrez. No está en nuestra agenda hacer torneos y nos invitan, estamos a las órdenes. Esta jornada tiene el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura y de ANEP. Por eso es lo que estamos haciendo esta movida. Porque justamente el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP, que decidieron promover la instancia del aprendizaje del ajedrez en todas las instituciones públicas, pero también en la comunidad, como un juego que organiza el pensamiento. Vamos a repasar la invitación. Centro Barrio 1, día y hora. En el Centro Barrio 1, el 11 de junio, a las 14 horas, los esperamos a todos. Centro Barrio 1, día y hora.